¿Qué es la ponencia de Mario Rubio? Bueno, pues vamos a empezar con la ponencia de Mario Rubio. Yo conozco a Mario de hace bastante tiempo y lo he escogido entre muchos ponentes y muchos fotógrafos que hacen esta especialidad de fotografía. Primero, por la solidez de sus conocimientos, porque en mi opinión es un gran didacta, es una persona que comunica muy bien, que expone las cosas con mucha claridad, que tiene una serie de materiales audiovisuales que creo que complementan muy bien lo que estamos viendo. Tiene un estilo muy diferente al mío, unas temáticas muy diferentes a las que hemos visto hasta ahora, que es un paisaje muy puro, muy natural. Mario nos va a enseñar otro tipo de fotografía muy diferente. Además, yo os digo, he visto a Mario en acción, tanto como fotógrafo, y os puedo decir que tiene conocimientos sólidos y avalados. Nos va a contar la parte técnica con rigor. Y por otro lado, pues hace una fotografía muy creativa, que creo que os va a aportar suficientes ideas como para empezar a hacer cosas muy distintas. Buenas tardes, gracias a todos por estar aquí. También a la gente que nos sigue en directo por streaming, que me consta que se han reunido para ver esta masterclass. Y bueno, pues como muy bien os dice Benito, yo voy a contar no exactamente lo que ha contado él. Habrá cosas que se solapen, pero otras le voy a llevar la contraria. Él ha dicho que prefiere el flash, yo mirad, yo voy a usar más linternas. Vale, entonces, vamos a ver. Hemos hablado en este proyecto de un año de fotografía de la importancia de la fotografía como conservación. ¿Vale? Conoceréis el blog SOS Paisajes de Mar, que se preocupa, por ejemplo, por la conservación del litoral. Bueno, pues en la primera imagen que tenéis ahí, se trata de un telégrafo óptico de los muchos que hay en España y que se están viniendo abajo. La fotografía también nos sirve perfectamente como un elemento de conservación para que todos estos telégrafos ópticos, castillos, torres medievales e infinidad de cosas muy atractivas que hay, pues lo mantengamos ahí. ¿Vale? Si nadie conociera esto, probablemente, estando en un estado de ruina progresiva, terminaría viniendo hacia abajo. Me consta que hay ayuntamientos que gracias a las fotografías que aficionados les han llevado, pues han tomado medidas. ¿Vale? Entonces, la fotografía nocturna, la que yo practico, busca muchos elementos como estos. Y desde aquí, pues bueno, es una especie de llamamiento a la conservación de ellos. Y a este respecto, pongo aquí etiquetar las imágenes. Este telégrafo óptico, yo lo descubrí gracias a que alguien etiquetó las imágenes en su blog, ¿vale? Como telégrafo óptico, y bueno, pues me puse a investigar, me puse a investigar y al final lo encontré. Hablaba José Benito antes de buscar localizaciones, de saber dónde está, dónde está la luna, pues es muy importante saber dónde vamos, qué encontramos. ¿De acuerdo? Es un llamamiento, digamos, pues para concienciarnos de que estas cosas también hay que conservarlas. Venga. Características y precauciones a tener en cuenta en la fotografía nocturna. Fijaos, pongo aquí robos. Y no robos a nosotros, que puede darse el caso. Por la noche ya sabéis que puede ocurrir cualquier cosa. Hace poco tiempo, realizando una fotografía, una máquina de obra, que ahora veréis ese tipo de fotografías, esa máquina estaba cerca del paso del ave y estaban robando cobre. ¿Vale? Entonces, salir por la noche está muy bien, pero hay que saber dónde vamos y qué cosas pueden pasar. Los robos que se producen por la noche alertan a la Guardia Civil. Nosotros estamos por la noche haciendo fotos por ahí y podemos levantar sospechas. La gente, si ve a alguien con lucecitas por la noche, no piensa que vamos a hacer fotografía. Hay que tener cuidado. ¿Vale? Cazadores. No sé si por Alicante habrá mucho cazador furtivo. Yo soy de Cuenca y en la zona de Cuenca hay mucho cazador furtivo que cazan por la noche. Ya veo caras por ahí que así lo confirman. Yo he oído tiros. A Dios gracias, estoy aquí. Quiere decir que no me ha dado ninguno, ¿no? Pero bueno, es otra cosa que debemos tener precaución. Accidentes. Es fácil tropezarse, que nos caigamos. Bueno, creo que a ti te ha pasado alguna aventura del estilo, ¿verdad? Hace poco un compañero leí en un foro haciendo nocturnas por la noche en el mar se dislocó el brazo. En fin, hay que extremar las precauciones, en definitiva. Pérdida de material. Yo el otro día perdí una linterna igual que esta. Lo comentábamos antes por descuido. ¿Te crees que lo llevas todo? ¿Llevas mucho material? Normalmente no llevo todo esto cuando voy a hacer una foto. Pero bueno, tenemos que estar atentos. Tenemos que estar atentos porque en la oscuridad es muy fácil dejarnos cualquier cosa y al día siguiente lamentarnos. Pongo aquí permisos, propiedades privadas, el campo no es de todos. Nos vamos al campo y estamos en el campo. El campo no es de todos. Cada metro cuadrado de campo tiene dueño. Bien sea un término municipal de un ayuntamiento, un huerto por ahí, un campo labrado, todo tiene dueño. ¿Qué quiere decir eso? Yo me ha pasado muchas veces. Yo cojo mi coche, me voy por un caminito a fotografiar una ruina y a lo mejor la casa más cercana está a tres kilómetros. Pues da la casualidad que el dueño de la casa está por ahí haciendo sus cosas y te ve. Y ese camino solo lleva a su casa. entonces nos vamos a encontrar muchas veces con este tipo de pesituras. A mí lo que más me incómoda de la fotografía nocturna es causar malestar a alguien. Una persona que está en su casa en el campo y ve por la noche lucecitas automáticamente piensa mal. Es algo que viene a la mente. Esa persona que está en su casa está acostumbrada al silencio de su casa de campo y oye un coche que para, que se va un poquito más para adelante, que van dos o tres, que encienden luces. Por eso también es importante no abusar de las luces por la noche, usarlas precisas. Guardia civil, policía, en mis salidas nocturnas es un sí o sí. Enseguida viene la guardia civil, viene la policía, unas veces te hacen que te identifiques, que enseñes el maletero, otras veces en cuanto te ven, pues bueno, que no tienes mala cara, le explicas lo que estás haciendo aunque les cuesta creerlo. ¿Fotografías a esa casa en ruina? Pues sí, me gusté. Bueno, al final se lo van creyendo. ¿Vale? Y sobre todo respeto por la naturaleza, qué duda cabe. Si vamos a fotografiar, pues qué sé yo, se me ocurre una cascada de agua que conozco que no se puede aparcar en la puerta, hay que caminar un poquito, hay arbustos, en fin, pues bueno, igual que por el día que por la noche hablamos de cuidar las ruinas, pues hablamos de cuidar la naturaleza. Cosas que sabemos todos, ¿no? Pero que bueno, no viene mal que nos la recuerden de vez en cuando. Tipos de fotografía nocturna, venga, vamos a ver qué tenemos. Mirad, aquí os pongo urbana, paisajística, light painting, que significa pintar con luz, o astronómica. También estarían los astrofotógrafos, ellos se encargan de nebulosas, galaxias, yo no voy a ir por ahí. De la urbana, es más, simplemente voy a dar unas pinceladas porque creo que es la más sencilla. me voy a ceñir más a paisajística, light painting y astronómica. Venga, fotografía nocturna urbana. He puesto aquí unas frases como que fácil de realizar. Las fotografías en ciudades pues son las más fáciles en cuanto a la técnica se refiere, son fotografías que en 15 segundos tenemos hechas, 30 segundos aproximadamente, ¿vale? hora azul frente a horas posteriores. ¿A qué se le llama la hora azul? También hay gente que le llama hora mágica. Cuando el sol se ha puesto, ¿de acuerdo? Pues esos 20 minutos, 30 segundos, 30 minutos, perdón, posteriores a la puesta de sol es el momento en el que el cielo se tiñe de un color azul muy intenso, ¿vale? Que contrasta con los colores cálidos de las ciudades. No quiere decir que después no pueda hacerse fotografía nocturna, por supuesto, pero ese momento en el que el cielo está azul parece que combinar los tonos fríos, azules con los cálidos de las luces de los coches, de los edificios, de las casas, las farolas, pues bueno, es agradable simplemente. A medida que transcurre el tiempo, esa hora azul ya pasa a ser noche completa. Díafragmas cerrados. Nos vamos a encontrar farolas, coches que pasan. Si hacemos una fotografía nocturna urbana con un diafragma de 2,8, por ejemplo, y tenemos farolas en nuestro encuadre, la luz de la farola digamos que se va a estallar contra nuestro objetivo, nos va a causar muchos destellos, flares, le llaman en inglés. Entonces, ¿cuál es el motivo de cerrar diafragma? F8, F11, F16, cada uno decide dependiendo de lo que quiera conseguir que esas farolas que necesariamente en ocasiones van a estar en nuestra composición porque no podemos quitarlas, pues la luz que emiten sea de forma estrellada y no proyectan esa luz que nos provoca tantos destellos. Pongo aquí que sirve de iniciación, que es accesible, no es necesario irte, pues que se yo, al monte a buscar una ruina, un árbol singular, lo puedes hacer incluso solo, te vas a una ciudad, fotografías, pues que se yo, la avenida que te guste, lo más emblemático, lo que sea. Y es una fotografía fácil de realizar, sencilla, 15 segunditos, 20 segundos aproximadamente, tienes la imagen. Dificultad de obtener trazas de estrellas, obviamente, en la contaminación lumínica de las ciudades pues nos tiñen los cielos de naranja, si hay nubes, toda la contaminación se refleja en las nubes y apenas vemos estrellas. No es imposible sacar trazas de estrellas en ciudades, pero bien es cierto que es complicado, es complicado, ¿vale? Por ese motivo que os digo de la contaminación lumínica que viene de todos los sitios y más en zonas pues como Valencia, Alicante, en fin, la costa, te tienes que ir hacia el interior en muchas ocasiones donde no haya luz. Bueno, de fotografía nocturna urbana como os digo yo vengo a contaros más otras cosas de iluminación, no le voy a dar más importancia. Os pido por favor para que no sea esto muy monótono y solo hable yo, levantar la mano en cualquier momento que yo lo explico encantadísimo lo que sea. Venga, fotografía paisajística. He de decir en mi defensa que en los monitores se ve el color un poco más saturado que en el ordenador, pues no sé, quizás por el motivo que fuera, ¿vale? Fotografía paisajística. Pues aquí tenemos una fotografía que son las calas de Roche en Conil, provincia de Cádiz, donde bueno, en el cielo en la parte derecha si veis tenemos tonalidades naranjas mientras que en la parte izquierda tenemos tonalidades azules. Ahí tenemos contaminación lumínica del pueblo que está a la derecha, las luces de la ciudad rebotan en las nubes y por eso nos tiñe de esa manera el cielo. Mientras que en el lado izquierdo, digamos que sería África, ¿vale? Pues ahí no tenemos contaminación lumínica aunque después veremos que la contaminación lumínica de África, de Tánger y de las zonas costeras africanas también nos llenan el encuadre de luz. Características de la fotografía paisajística. Predomina la luz natural si la hubiera, luz natural, la luna. Yo uso muchas herramientas de iluminación pero para un paisaje como estos pues no. Aquí luz de luna. De hecho, particularmente habrá autores que si lo hagan, yo cuando no hay luna no voy al mar, no me gusta. ¿Vale? Las noches de luna sí me gusta ir al mar. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, si quiero, estoy fotografiando que se lleve un árbol y no hay luna, mi árbol lo ilumino y expongo para el cielo, las estrellas o lo que sea. Pero claro, aquí el horizonte está un poquito lejos. No tendría quizás mucho sentido iluminar dos, tres piedras. Entonces, en mi opinión, vamos, en mi opinión, no, es mi forma de trabajar. Yo al mar me gusta ir con luna. Con ausencia de luna puedo hacer otras muchas cosas, pero en la playa me siento más cómodo con luna. Esa imagen que tenéis, pues fijaos, se nota que el agua llega hasta el trípode o ha llegado, mejor dicho, ha llegado porque no hay pisadas. Ahora el agua no está en el primer plano, está un poquito más adentro, en esas zonas que están blancas, es la espuma de las olas, lo que se ha quedado ahí. Y bueno, pues es una exposición relativamente corta. No recuerdo, es imposible saber el tiempo de exposición de memoria, pero vamos, las nubes no tienen unas trazas muy largas que después hablaremos de ello. Y pues es un paisaje sencillo con luz natural que te tienes que preocupar de componer. Yo le decía a un amigo, en la playa las fotos salen solas, te tienes que preocupar de componer. Si las condiciones de luz no cambian, tienes ahí la luna, preocúpate de disfrutar de la noche, de las nubes, de cómo vienen, qué dirección toman, qué velocidad llevan, voy a encuadrar, voy a componer, me gusta esta piedra, no me gusta, en fin. Importante conocer la fase lunar, después voy a hablar de la luna más en profundidad, pero lo pongo aquí por lo que os decía, no es lo mismo salir con luna que sin luna, nos determina completamente. primeros planos a infinito, suele buscarse, no siempre en la fotografía de paisaje, esto lo pongo porque la gente yo sé que está muy preocupada por la técnica, ¿cómo se hace esto? ¿y cómo puedes tener esa piedra que está en el primer plano tan enfocada y el infinito igualmente? Para ello usaremos la hiperfocal, que la voy a explicar a posteriori con detenimiento, cómo puedo hacer un paisaje a 2,8 y tenerlo perfectamente nítido. Normalmente los paisajes cerramos diafragma y nos vamos a F8, F8, F11, F16, imaginaos por la noche a F16, un día con poca luna, una hora y media de exposición. Yo tengo multitud de paisajes hechos a 2,8, 3,5, F4, ¿vale? Después lo prenderemos y podemos hacer exposiciones como pongo ahí de pocos minutos por la noche en paisaje, depende cómo esté la luna, puedo hacer una fotografía nocturna de 3, 4 minutos o si quiero de 30 segundos o la puedo estirar a media hora, manda a la luna y luego depende de la creatividad del fotógrafo decidir trabajar de una manera u otra, es decir, en un paisaje puedo sacar las estrellas como puntitos que lo vamos a ver o puedo obtener trazas largas, vamos viendo. Ahora os voy a poner un audiovisual todo con luz natural, ¿vale? Sobre este tipo de fotografía en la playa, luz natural, vais a ver unas trazas de estrellas más largas, otras más cortas, unas nubes que han dibujado, se perfilan en el horizonte muy largas, otras con aspecto más algodonoso, fijaos, ¿qué pasa? ¿quién diría que esa foto es de noche? Pues esa foto es de noche, tú derechas es el histograma, a la hora de exponer, la cámara no sabe si es de día o es de noche, el caso es que tiene información y te la muestra. Esta foto también corresponde a... no está en los calas de noche, por si lo conocéis, esto es Punta Paloma en Tarifa. Encontramos esa boya, no estaba ahí, la colocamos nosotros, estaba tirada, la clavamos, hubo que repetir varias veces la fotografía porque el viento la movía, además, fijaos qué curioso que la bandera de arriba el aire la mueve, pero qué ocurre con la tercera o con la segunda? Es así, la imagen, o sea, no hay trampa ni cartón y lo que digo, eso estaba por ahí tirado y lo colocamos, ¿vale? Vamos a ver el audiovisual sobre este tipo de imágenes. Vamos a ver Gracias por ver el video. 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 ¿Vale? 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 Una media hora. ¿Vale? 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 Miraos? Y... ¿Vale? 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 Yo tenía... ¿Vale? 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 Porque se está? Pocitar la foto y ahora la explico. ¿Vale? Es un truco. Que yo aprendí, que me enseñaron. Una pregunta muy típica. ¿Cuánto tiempo tengo que exponer? Para que las estrellas me salgan como puntitos. Porque a mí no me gustan que sean trazas. ¿Vale? Pues fijaos lo que dice. Dividir quinientos entre la focal. Vamos a suponer que estamos trabajando, pues qué sé yo, con una Nikon de 90. Perdóname que hable de Nikon y no de Canon, es que como es la que uso me viene a la cabeza, pero vamos, es indiferente. Que no es formato completo, bueno, es igual. A 10 milímetros, bueno, pues voy a dividir 500 entre la focal, entre 10 milímetros. 500 entre 10 son 50. Pues con esa focal podría exponer durante 50 segundos antes de que las estrellas aparecieran como trazas. 10 milímetros, vale, 50 segundos. Ahora vamos a suponer que disparo con un 50 milímetros. 500 entre 50 son 10. Con un 50 milímetros podría exponer durante 10 segundos antes de que la estrella pasara de punto a traza. Conforme aumenta la longitud focal, ¿de acuerdo? El tiempo es más corto. Un truco, ¿vale? Para que haya personas que le gusten. Bueno, pues esta imagen es una fotografía hecha ISO 3200 con una apertura de diafragma 2.8. Mínima iluminación, pongo aquí, imaginaos. 2.8 de diafragma e ISO 3.200. Pues no voy a decir que haya que iluminar esta foto con un mechero, pero casi. Porque la cámara va a captar, el sensor va a coger muchísima luz. Está iluminada con una linterna, no esta exactamente, es que murió hace poquito, con una linterna tan chiquitina como esta. ¿Vale? Desde distintos puntos, realzando los verdes que hay abajo, procurando que no haya zonas que estén completamente negras, no iluminando todo por igual. Y es una fotografía de 30 segundos. La cámara ve muchas más estrellas que el ojo humano. Bueno, nosotros cuando nos vamos una noche al campo y vemos estrellas, si queréis ver estrellas, ¿qué hacéis? Como todo el mundo, mira arriba, fijaos en la foto, es que hay estrellas casi a la altura del suelo. Nosotros no las vemos, ni siquiera cuando en una noche completamente despejada, en ausencia de luna, miramos al cielo y hay muchas estrellas, ¿alguno de nosotros ha visto el cielo así? Nunca. ¿Por qué? Porque el ojo no ve tantas. Sin embargo, la cámara, con un ISO alto, con un diafragma abierto, capta muchísimas estrellas. Y nos muestra imágenes como esta. Tenemos la Vía Láctea ahí también, ¿vale? Justo encima del motivo. Y muchísimas estrellas. Si fuésemos cerrando diafragma, nos vamos F4, F5 con 6, a medida que cerramos diafragma, la cámara va a coger solo las más brillantes. ¿Vale? Pasa igual que por el día. Nosotros cerramos diafragma, entra menos luz. Pues por la noche exactamente igual. Si esta imagen hubiese estado hecha a F8, pues hubiésemos tenido muchísimas menos estrellas. Pero fijaos que curioso, ¿eh? A F2 con 8 e ISO 3200, es que las estrellas llenan el encuadre por completo. Es más, están casi en el suelo. Y nosotros cuando vamos, ¿qué hacemos? Pues miramos arriba, para ver las estrellas en el campo. Lo que hay que conocer, que esto siempre lo digo a la gente que me pregunta, son las virtudes y las limitaciones de nuestro equipo. Yo cuando empecé, tenía una cámara distinta a la que tengo ahora, y vamos, para mí era absolutamente impensable disparar a ISO 3200. A lo mejor a ISO 400, 800, me iba defendiendo. ¿Vale? Pero a partir de ahí, era imposible. Si tú conoces tu cámara y dices, bueno, pues mi cámara hasta ISO 800, por ejemplo, sé que me da buena respuesta. Pues en 30 segundos quizás no podrías haber conseguido esa imagen. A lo mejor te tienes que ir a minuto, minuto y medio. Ya no tienes la estrella como punto. Se te convierte en un poquito de traza. Muchas veces los equipos marcan limitaciones. Yo antes no podía hacerlo. Ahora puedo disparar a 3200 y tener esas estrellitas como puntos. Cada uno debe conocer su cámara, cómo se comporta. Es decir, ah, pues mira, hay gente que puede exponer 32 minutos sin reducción de ruido y no tener ruido. Maravilloso. Y hay otras personas, pues que a lo mejor su cámara a partir de 10, 15 minutos, lo que decía antes Benito, las Nikon se calienta el sensor y sacan a los morados, las Canon no lo hacen. También unas cámaras tienen más ruido que otras. Hay que conocer su equipo y explotarlo bien. La gente normalmente cambia de cámara enseguida. No, pues vamos a ver cuándo se nos queda corta. En fotografía nocturna lo sabrás pronto. Porque si te gusta o necesitas hacer exposiciones muy largas y resulta que a los 8 o 10 minutos tu toma está echada, vamos, inservible, mal asunto. Hay mucha gente que le gusta o le gustaría hacer fotografía de moda, pero por la noche. Entonces, fijaos, esta imagen, no sé si se aprecia bien en los monitores, tiene sus estrellitas, no tanto, os pongo la anterior, no tanto como esto, ni mucho menos, pero bueno, tiene unas pocas. Otra imagen hecha en 30 segundos. Es una sola fotografía, ¿vale? Simplemente el truco es estarse quito como un clavo. Porque la gente que quiere hacer fotografía de moda con estos paisajes necesita el modelo sí o sí flash, ¿vale? Para congelarlo. Y aparte, si expones mucho tiempo después que has dejado el modelo iluminado, ¿qué va a ocurrir? Que la luz de la luna, al final, si la exposición es larga, va a terminar comiéndose a tu modelo. Entonces, para la gente que quiere hacer eso, muchas veces es bueno que hagan dos exposiciones, ¿no? Y luego montarlas. Yo no trabajo ese tipo de fotografía, pero sí he decidido poner esta foto porque, bueno, pues me lo pregunta la gente, ¿y esas fotos que sales tú cómo se hacen? Pues igual que la de las estrellas, un ISO alto y quieto. Esa foto está completamente pensada. No os penséis que ha sido improvisada, ¿eh? Del mismo modo, se pueden fotografiar personas durante tiempos cortos de exposición. Si te estás dos minutos, en dos minutos hay que tener un pulso de acero, ¿eh? Para no moverse 30 segundos y casi excesivo. Esto es el embalse de Alarcón, que, bueno, ahora ha subido muchísimo el nivel del agua, se ha comido la carretera y está bonito de visitar. Este es el mismo sujeto que os presentaba antes con las estrellas como puntos. El ecuador celeste. Mirad, hemos dicho que si encuadramos hacia el norte, a la estrella polar, vamos a obtener la circunpolar. Si nos vamos al sur, vamos a tener las estrellas de esta manera. ¿Qué ocurre al este y al oeste? Encontramos lo que se llama ecuador celeste, que es ese punto en el que nuestras estrellas, perdón, fijaos a la derecha y a la izquierda. Las estrellas han cambiado la dirección. Aparecen cóncavas y convexas. ¿Vale? Pues es bueno conocer que esto ocurre en el este y en el oeste, porque cuando yo voy a fotografiar algo y quiero las estrellas de determinada manera porque ayudan en mi composición, por el motivo que fuera, yo sé que si encuadro hacia un lado las estrellas me van a salir así, pero si encuadro hacia otro me van a salir de otra manera. Es cuatro nociones, norte, sur, oeste y oeste. ¿Qué ocurre en cada uno de esos puntos cardinales? Más que suficiente para cuando yo voy a un sitio y me encuentro una ruina, entonces mi cabeza hace pum, quiero esta foto así. Pienso cómo la quiero, si necesito luna, si no quiero luna y después pongo los medios para que eso ocurra. ¿Vale?